La revolución de los emprendedores Centro Experiencial para el Desarrollo Humano Talleres de formación para ser facilitador en procesos terapéuticos y además talleres de desarrollo personal terapias individuales y meditaciones activas Más información en www.centroexperiencial.com Centro Experiencial para el Desarrollo Humano Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui Dos casas con capacidad para 16 personas Tres piscinas y un pozón natural con arena de cuarzo para energizarte Mamayuca es un lugar pensado para compartir y disfrutar de la naturaleza En un ambiente muy tranquilo Visita su página web www.refugiamamayuca.cl Y en sus redes sociales como Instagram en Refugio Mamayuca Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui Y este 30 de noviembre Sábado 30 de noviembre va a haber un día intensivo de meditaciones activas Osho, activas y pasivas Una oportunidad para expresar, soltar, descomprimir todo aquello que tengamos atascado en el cuerpo Bajar de la mente al corazón 30 de noviembre a través del Centro Experiencial para el Desarrollo Humano Una jornada de 10 de la mañana a 6 de la tarde Más información en centroexperiencial.com O al teléfono 569-8899-6232 No te pierdas esta oportunidad para volver a encontrar ese silencio Dentro de ti mismo, misma con más personas Y también los que tengáis la posibilidad de irnos al Cajón del Maipo Específicamente a San Alfonso A Montaña Sagrada Podéis encontrar en Booking este lugar Montaña Sagrada Es muy rústico como podéis ver ahí en las imágenes Muy bonito en conexión con las cerros de ahí del Cajón del Maipo Hay piscina para descansar y encontrar un espacio también íntimo y rico Más información en 569-7766-4588 Repito, 569-7766-4588 En Booking, Montaña Sagrada, Cajón del Maipo Y les doy la bienvenida a esta mitad de semana de noviembre Ya terminando noviembre, este mes todavía agitado Esto comenzó en octubre, continuamos noviembre Y seguimos en un constante que no sabemos qué pasa con este país Y estamos atentos a este proceso de transformación, de cambios Que se están generando en este tiempo Y les doy la bienvenida a toda la comunidad de nuevamente El programa de crecimiento personal de Radiolab Chile Que es la primera radio online enfocada en el emprendimiento y el crecimiento personal Y dice así este texto En tu cuerpo a flor de fuego tiene paloma Un temblor de primaveras palomita Un volcán corre tus venas Y mi sangre como grasa tiene paloma En tu cuerpo quiero hundirme palomita Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Y este texto de Víctor Jara Fue adaptado, cantado, musicalizado Llega con un mensaje más bonito Por la bellísima voz de Magdalena Matei Cantautora chilena Compositora, trovadora De música folclórica Bienvenida Muchas gracias Hacer una aclaración que es En mi sangre como brasa tienes paloma Y es un arreglo que hizo Simón González En el disco En el disco creo que fue Pide un deseo ¿Cómo estás? Muy bien Pide un deseo Debería haber dicho eso primero Muchos discos Ha sacado Magdalena Matei Ha ganado también premios Ganaste dos veces Gaviota De oro y plata De plata Las ambas En el concurso De raíz folclórica Esto fue en el 95 Como canción Y en el 2003 Una canción de Mariela González Como intérprete En el festival de Viña del Mar Así es Se le llama música de raíz Folclor Música latinoamericana Una mezcla de jazz fusión Mezclas bastantes músicas nuevas En tus letras En tus composiciones No me gusta mucho encasillarme En un estilo Pero evidentemente Que estoy en la vereda latinoamericana Si queremos poner algún Algún sello Tiene que ver Bueno Obviamente Nací en Chile Mi madre es del campo Me crié Eso sí en Santiago Pero sí crecí con todas esas Esas tradiciones Y creo que Esa mezcla Más también Todo lo que va entrando En la memoria ¿No? En la memoria celular Todo lo que uno va escuchando Todo lo que vas viendo También Se puede plasmar Finalmente En la música Son decisiones Que uno va tomando Y también Que tiene que ver Con la genética Eres la menor De 11 hermanos Así es Madre cantautora También ¿No? Cantaba Era autodidacta Pero se dedicó A la crianza De vosotros Erais bastantes Sí Y tu padre Sé que te motivó A que estudiaras música En vez de estudiar historia Que era en un principio También lo que tú querías Sí La verdad es que No tenía claridad De qué es lo que quería Pero claro Mi padre Y mis hermanos También Porque el mismo Ambiente musical Que se vivía En mi familia Me motivó Finalmente A seguir Por la música Era algo Bastante evidente Que No podía ser Otra cosa ¿No? O sea Escuchar a mi mamá En su En sus cantos En sus creaciones A todos mis hermanos Hacer música Y en esta casa Como larga Y angosta ¿No? Era como Muy evidente Y muy Entre comillas Decir una palabra Como muy torpe No hacerlo ¿No? Así que sí Mi padre fue súper En ese sentido Me motivó mucho Mis hermanos También Mi mamá También Por supuesto Pero mi papá Fue muy insistente Y eso fue muy Muy bonito Que no es lógico Hay muchas familias No, no, no Por eso Claro Que no Que no apoyan ¿No? Pero en mi caso Fue diferente Mencionas tú Que para ti Es muy importante Volver siempre A esos Reiteradamente A esos recuerdos Tuyos de infancia Volver a A tu A tu casa Familiar De tu madre Volver a A encontrarte Con esos recuerditos Con esas imágenes Que para ti Como que son Una raíz también ¿No? Un ancla Yo creo que es importante Reconocerse En el origen Creo que es importante Volver a la fuente Porque Ahí Para mí Está Está todo ¿No? Eso no significa Quedarme en el pasado Sino que yo me nutro De esa historia De quien soy Para poder Crear Y poder hacer música Busca Generar cambios Con tus canciones Más que cambio Movimiento Yo no creo Que tenga La fuerza Como para Generar cambios Eso es algo muy Impactante Esa palabra Pero sí Me interesa Generar movimiento En las personas Para que Ellos mismos Puedan generar A lo mejor Esos cambios ¿No? Que creo que Tiene que ver Con Con el estar Vivos Con el estar Conscientes Con el estar Conectados Que creo que Es lo que Está sucediendo Hoy día En En las Manifestaciones ¿No? Este Chile despertó Yo creo que Es que estamos Conectados Y conscientes De que hemos estado Dormidos Mucho tiempo Y no nos hemos Hecho cargo A lo mejor Ni responsables De esta Gran diferencia Que viene Hace tantos años Yo hoy día Leo a la Gabriela Mistral Y Y es como Si fuese hoy día O escucho A Violeta Parra Y sigue vigente Escuchamos A Jorge González Y él mismo dice O sea Que lindo Que estén cantando Mis canciones Que potente Pero que pena También Bueno Estamos con Magdalena Matei Nuevamente Abordas tú En tus temas Mucho El ser humano Hablas del amor Hablas de Del amor La pérdida También El duelo La muerte Por ahí Que buscas Encontrar en ello Yo busco Encontrarme Con una Transformación Si tú quieres En como nosotros Enfrentamos El tema Particularmente De la muerte Siento que Desde la mirada Occidental Tenemos mucho Apego A lo físico Y yo creo Que esta búsqueda Porque en Todos estos años Es muy bonito Lo que ha ocurrido Porque partí Desde un lugar De la tristeza Hasta un sentido Casi De celebración Por una muerte A pesar de que Igual tiene un costo De dolor Porque eso es Superhumano Pero es como Cambiar un poco Esa Esa mirada Que yo creo Que ahí los orientales Tienen mucho Que decirnos A pegarnos Igual también No a pegarnos Sino que como Entender los rituales Y bueno Vivir mucho El desapego Que yo creo Que es súper difícil Y es un trabajo Que yo creo Que a lo mejor No sé si algún día Lo voy a lograr Pero creo que cada vez Lo estoy logrando más ¿Cuáles son? ¿A qué cosas te apegas más Y sientes que te cuesta Soltar? No, me apego A los afectos Los afectos Sí Las cosas materiales La verdad Es que para mí No tienen Gran Gran valor Todo se va Y uno se va De este mundo Sin nada Pero los afectos Sí que uno se pega Es difícil Con los hijos A veces uno siente Que nos pertenecen ¿No? Y no es así Uno está Acompañando Que es algo Totalmente distinto Y son procesos Interesantes De mirar Y de De poner ahí En las canciones ¿No? La manera de Claro De abordar El tema de la muerte O también De cómo se ve El amor Que no es como Una canción De amor romántica Sino que es una canción Que habla directamente Como una invitación A reflexionar En cómo Nos relacionamos Finalmente Entre los seres humanos ¿Hay alguna canción Que has compuesto Para tu hijo? Sí, sí Compuse una canción Hace varios años ya Bueno cuando Él estaba por nacer Que se llama Viene la luz Y justamente Ahí yo digo Que los hijos No han escogido Venir al mundo Creo yo Sino que uno 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 los trae ¿No? Entonces Tienes que Hacerte responsable De Cómo vas A hacer con ese hijo Cómo lo vas a educar Uno hace lo mejor Que puede ¿No? Siempre te vas a equivocar Siempre vas a cometer errores Pero sí Estar ahí Estar ahí De la mejor manera posible Y por eso Todo lo que está ocurriendo Hoy día También me hace Me genera Mucha Mucha revoltura Y me hace Como replantearme Cómo Hoy día Nosotros Tenemos una responsabilidad También De cómo Vamos a escribir Las siguientes canciones Es complejo Porque Hay madres Que no pueden estar Hay madres Que no están Hay padres Que no están Hijos Que han sido Criados Por tío O por abuelo Como Esas Esas diferencias Entonces Cómo hoy día Nosotros Como relatores Como comunicadores Enfrentamos Esta Esta realidad Tú como mujer Como madre Como Cantante Artista Cómo ha sido Para ti El proceso De Te has sentido Vista No vista En el ámbito Del musical Ha sido difícil Cómo ha sido Tu trayectoria Desde el ser mujer Sí Yo creo que Estamos en una sociedad Bien Patriarcal Yo fui criada De una manera También muy machista A pesar de que Podría haber sido Distinto Yo creo que Son procesos Que eso Está cambiando Mucho A mí Me enorgullece Mucho Ver a las mujeres Hoy día Cómo Se manifiestan Cómo se plantan Y cómo nos enseñan A nosotras Que a veces Yo me meto Dentro de ese saco Porque Si bien me ha costado En algún aspecto También tiene que ver Porque yo tengo Tengo una responsabilidad En eso Y yo creo que Estoy siendo parte De ese cambio De esa transformación Me ha tocado Hoy día Ser parte De un consejo Directivo De la sociedad Chilena Del derecho Autor En donde se ha Propuesto Una agenda Para incentivar Justamente El trabajo El trabajo De las mujeres Y para mí Ha sido bien Impactante Porque vengo De un mundo Machista Y me he abierto A todo este mundo Que yo decía Efectivamente Hay problemas Estoy hablando Que en una sociedad De autores Hay un 16% De mujeres En donde La parrilla Cultural La participación De mujeres Es poca Entonces Todas esas cosas Ha ido generando También un cambio En mí Un cambio De poder Inceptivar A que podamos Conversar Entre las mujeres De que podamos Abortar Este tema De la visibilización Y yo creo Que eso ha sido Súper importante Y ha generado Movimientos Y cambios De integrar Un concurso Para mujeres De hacer Un seminario En donde Podamos Abordar temáticas Como por ejemplo Cómo lo hacemos Algunas mamás Que tienen hijos Y que no pueden Ir a tocar Tranquilamente Porque no saben Con quién dejar A los hijos O hay mujeres Que han decidido No tener hijos Porque Cómo lo hacen De una manera U otra Se tocan temas Bien relevantes Y bien sensibles Que han sido Súper interesantes El lunes Fue el día De la no violencia Así es ¿Cómo sientes Que en Chile Está el tema De la violencia De la mujer Actualmente? Es fuertísimo Ahora Yo creo que El tema de la violencia Está fuerte En general Pero Bueno No sé si tuviste Una performance Que se hizo De mujeres Que fue Para mí Impactante Y maravillosa También Muy fuerte Pero muy Desde el arte Y desde la Creatividad Como para decir Un no Para decir Un basta Creo que Tenemos que empezar A hablar más Atrevernos A hacer las denuncias Y a protegernos También A protegernos Entre nosotras Creo que El hacer comunidad Hoy día Es fundamental Tus canciones Pueden ser también Un aporte Para ello Tus letras Nuevas letras Que quizás van a nacer Ahora también Sí Yo en ese sentido Me siento súper Tranquila Creo que Mi lucha Eterna Ha sido Decir A través De las canciones Y entregar Mi visión Del mundo Tengo por ahí Una canción Me acuerdo Estuve yendo Un tiempo A la cárcel Y me tocó Ir a la cárcel De mujeres Y una de ellas Me pidió Una canción Me costó Mucho tiempo Hacerla Porque Soy bastante Lenta Para procesar Pero sí Yo sentía Una responsabilidad En ese sentido Personas que Tienen necesidades Creaste una canción Para ella Para ella Que representaba Muchas otras mujeres Que finalmente La cárcel Es una manera De decir Ella estaba En ese lugar En ese recinto ¿Y cómo se llama ese tema? Le hablaré de amor Con mi guitarra Te hablaré de amor En el fondo Tiene que ver Con que ellas Están atrapadas ahí Y no tienen la posibilidad De ver a sus hijos Y pasa el tiempo Y llegan Nueve años Después No los vieron crecer Y los hijos Ya hay una desconexión Se genera un desvínculo Y eso Es súper doloroso Pero esa cárcel También Puede ser una cárcel Uno estando en libertad Metafórica Claro Entonces Finalmente Las canciones Se tornan Universales Uno parte Desde una Desde una realidad Pero finalmente Nos puede tocar a todos Eso es verdad ¿Hay algo Que te gustaría Cambiar en tu vida? Hasta el momento No Yo creo que Siempre estoy En la duda Siempre me estoy Cuestionando Siempre me estoy Preguntando Estoy en movimiento Tengo altos y bajos Quizás No tiene que ver con mi vida Sino que tiene que ver Con que me encantaría Que toda esta manifestación Pudiera llegar a algo Yo creo que esta manifestación Tiene que ver con Con una Bueno Con una pérdida De la confianza Con el sentirnos Abusados Tantos años Y tiene que ver con Con una Pequeña Esperanza Yo digo Pequeña Porque Porque está difícil Tener una esperanza Pero El día que nosotros Perdamos la esperanza Estamos perdidos Como Como humanos Yo creo que es algo Que no podemos perder Entonces Más que un cambio Que yo quisiera En mí Yo quisiera Un Cambio para todos Estamos con Magdalena Matei Compositora Cantadora Chilena La podéis buscar En internet En www.magdalena.matei.cl Ahí tiene La discografía Los próximos conciertos Podéis ver ahí Un poco De su De su historia Y bajar Escuchar las canciones Preciosas En Youtube Hablamos de Transformación La transformación Que está viviendo Chile La transformación También que A través de tus letras De tus músicas Le llega a la gente En algún momento Leí en algunas De tus entrevistas Que tú mencionabas Que te había tocado A veces estar en un concierto Con otra Entre medio de música Más Más de ahora Por así decirlo Más light Y de repente Estabas tú ahí en el medio Y decías ¿Qué hago aquí? Pero no importa Aunque fueran dos o tres personas Que si les gustara Tu Estuvieran atentas A tu letra A tu musicalización Tú ya te sentías Realizada con eso Hoy No me acuerdo Que lo haya mencionado Pero tiene que haber sido Me pasa muchas veces Yo Siempre estoy Como te digo Dudando Siempre estoy dudando Pero en el momento En que uno Empieza a cantar Mágicamente llega Como la contención Y llega ese espacio De convicción ¿No? De que Como dice muy bien Víctor Jara El canto tiene sentido Definitivamente Tiene sentido Y tiene razón Y evidentemente Si hay alguien Que le pueda llegar Si hay alguien Que yo le pueda Dar una contención Sea uno Sea en dos Ya para mí Tiene un sentido Absolutamente Absolutamente Y hablando De este proceso De transformación ¿Qué es lo que más Para ti Te ha marcado En la vida? No lo sé Fíjate No sé Si puedo responder A una pregunta Tan Es como Grande Esa pregunta Yo creo Que La experiencia El vivir Diferentes Situaciones En la vida Quizás La experiencia De las carencias En la niñez Carencia De todo tipo Los dolores Yo creo Que son Experiencias Fuertes Que me han ayudado Como A comprender Y A desarrollar Mucho La empatía ¿No? Yo creo Que esa Es una Una necesidad Que hoy día Todos tenemos Que tener El ponernos En el lugar Del otro Sin hacer Un juicio Estoy hablando También De los extremos De esta sociedad Que Cada uno Tiene Sus Vivencias Y uno No tiene La capacidad De saber Qué es lo que Realmente Está viviendo Esa persona Yo creo Que tiene que ver Un poco Con eso A lo mejor Con experiencias Más fuertes En la vida Que me han ayudado Y que No cambiaría Por nada Del mundo O sea Yo soy muy Agradecida De todo Lo que me ha tocado Y Estoy muy agradecida De haber vivido Todo lo que he vivido Creo que Por algo Nosotros tenemos Esa vivencia Y también Eso Es lo que Me nutre Para poder Expresarme A través De la música ¿Qué aspectos Son los que Más cultivas De ti misma? Yo creo Que mi ser Interno Mi Mi yo Interno Estoy siempre Ahí Investigando Tratando De hacer Conciencia Mi sensibilidad Procuro ser Lo más Honesta Conmigo También Que no siempre Es fácil Porque uno Siempre se está Contradiciendo Uno a veces Piensa una cosa Y le dice Al otro Otra cosa Por temores ¿No? Pero estoy siempre En constante Movimiento Conmigo misma Soy bastante Silenciosa De hecho Soy muy poco De redes Hoy día Con todo lo que ha pasado Yo he subido Muy poco Porque prefiero Estar Estar ¿No? En lo físico El poder estar Conversando hoy día Contigo El poder Encontrarme Con las personas A lo mejor En algún concierto Que de hecho Voy a tocar El 14 de diciembre En el Cahuin Es el primer concierto Que voy a hacer Así como oficialmente Después de todo este tiempo ¿El Cahuin acá en Santiago? Acá en Peñalolén Acá en Peñalolén En el Cahuin Sí Pero yo soy más de abrazos Soy más de abrazos De mirar De poder cantar Más que de estar subiendo Constantemente a las redes A pesar de que sé Que hoy día Es una herramienta Para mí Esa herramienta Se me ha convertido En un peso Es muy difícil Porque me crié De otra manera Entonces Bueno Te criaste cuando no había Ni siquiera Exacto Entonces Me respeto nomás Me respeto Y tengo ahí Mis sentimientos encontrados Y subo cuando puedo Lo que puedo Y si no Bueno No importa Sé que tiene su costo Pero asumo el costo Has hecho varios videos Hay un documental también Donde también Aparece mucho tu madre También la casa de la infancia Y tu madre Que ya está mayorcita Así es Dices que ella también Te nutrió mucho Con sus cuentos Que no eran los típicos Cuentos tradicionales Serán otros cuentos Con la música popular Efectivamente Y querría que me hablaras Un poco más De esas historias De ese mundo Onírico De fantasía Bueno Es lo que venimos Hablando Tiene que ver Justamente Con Con una relación Con generar un vínculo A través Del amor ¿No? Yo creo que mi madre A pesar de que Fue madre de 11 hijos De que hubo Mucha gente en mi casa Mi mamá Tenía muy poco tiempo Entre nosotros Nos teníamos que organizar Para lavar la ropa Para cocinar Suficiente Absolutamente Ella no podía darle A todas Y por otro lado También Una suerte Entre comillas De abandono Porque ella no podía Simplemente no podía Pero Si se da Estos momentos Por ejemplo Cuando Nos acostábamos Ella Se da el tiempo Para contarnos un cuento Para rezar Porque era muy católica Pero No tenía que ver Por ejemplo Con la religión Sino que Ella Supo muy bien Transmitir Su tradición Lo que ella era Lo que En su esencia era Y también La fe Que no tiene que ver Como te digo Con una religión Sino que la fe La vida Finalmente Entonces cuando ella Contaba un cuento Lo contaba Desde su convicción Desde su fe De repente Cuando estaba De un pasillo a otro Para un ratito Para hacer un juego Cortito Ese momento Uno tenía la capacidad De conservarlo Porque Tenía calidad De tiempo No cantidad ¿Entiendes? Entonces Todas esas Esas pequeñas cosas Para mí Son tesoros Que Que conservo Con mucho agradecimiento ¿Hay alguno de esos cuentos Que te Los puedas a lo mejor Contar ahora? Claro Por ejemplo Le contabas a tu hijo Por ejemplo Hay una canción Que hice Que es una cumbia Que partía De un juego De mi madre Que era De tradición oral Que era decía Era hablado Era Bartolo Tenía una flauta Con dos portillitos Solo Y su madre Le decía Tocá la flauta Bartolo Tenía una flauta Con dos portillitos Solo Mientras ella cosía Lo iba repitiendo Repitiendo Y obviamente A mí se me quedaba Que para mí Eso después Se convirtió En una canción ¿Entiendes? Entonces Todas esas Esos cuentos Que además Hoy día Me doy cuenta Que son cuentos Terribles Porque hoy día Yo se los cuento A una especie De nieto Que tengo Me doy cuenta Y de repente Me dicen ¿Pero por qué A la tenquita Se le quebró La patita? Y yo me empiezo A dar cuenta Dios mío Eran cuentos Terribles Entonces Hoy día Ya me pregunto Si puedo Contarlos o no Pero para mí En ese momento Era el momento De estar con mi mamá Eso era lo relevante ¿Me entiendes? Entonces Más allá del cuento Y por supuesto Que igual Se traducía Una vivencia de campo Se traducía El andar a pie pelado Se traducía La austeridad De cómo eran Las costumbres Que de alguna manera También se tradujo En mi vida Por eso No tengo tanto Apego A las cosas Materiales Porque yo viví Esa austeridad Y porque puedo Vivir esa austeridad No me importa Hoy día Si tengo O no tengo Yo creo que Hoy día La pobreza mayor Tiene que ver Con el espíritu Con la falta De vínculos Con la ausencia De hacer Encuentros De conversar De estar De estar Con tu vecino Porque yo creo Que esos cambios No son grandes cambios Pero son cambios Que se pueden ir Generando un efecto De conversar Con tu vecino Con la persona Que trabaja En el almacén Con el panadero Con tu familia Con tus cercanos O sea Si fuéramos capaces De hilar eso El arte de la conversación El arte El arte Nosotros nos juntábamos Cuando éramos chicos Bueno Yo era chica Mi hermano El más grande Pero nosotros Todos los viernes Hacíamos un mate Mi mamá organizaba Mi mamá organizaba Un mate En donde Participaba la familia Llegaban amigos Llegaban los pololos A veces primos Y teníamos cancioneros Mis hermanas Tenían cancioneros Silvio Rodríguez Serrat Zambas Argentina Canciones Patricio Mans Y era conversación Que terminaba En canto Y se conversaba De todo Y eso era Fantástico Eso también Lo atesoro No era una familia Donde los niños Ocupaban un lugar Aparte Sino los niños Estaban integrados Dentro de la familia No También Fuimos de la mesa El pellejo La mesa del pellejo La tuvimos Por supuesto Pero la mesa del pellejo Claro Estaba a veces En la cocina O a veces En una mesa Más pequeña Pero igual Teníamos la oportunidad Si queríamos De escuchar A los adultos Ahora Las conversaciones De los adultos Eran complejas A veces Claro Se hablaba De política O de religión Cosas que uno No entendía mucho Pero Curiosamente Igual Todo eso Va quedando En tu memoria Tú rescatas También Que tú Usas Tienes Altarcitos Tienes Las vírgenes Presentes Sí Simbolizan Algo importante En tu vida Sí Las tengo Pero tiene que ver Justamente Con esa fe popular Yo creo En el ritual Creo que Por ahí Uno puede entrar En uno Finalmente Yo creo que Es como Te facilita El poder Conectarte Con un Con un Algo Con un misterio Que a lo mejor Ninguno Nosotros sabemos Pero que hay una fuerza Superior Sin duda Llama Dios Llama Buda Una fuerza del universo No lo sé En ese sentido Cada uno Tiene Sus propias creencias Si yo te hago Unas preguntas Así como ¿Qué significa Para ti Brassens O Jacques Vorel O Edith Piaf Bueno Brassens Inmediatamente Lo conecto Con Eduardo Peralta Lo conecto Con el arte Y todas Estas personas Que tú me mencionas Lo conecto Con personas Que han sido Capaces De hacer De la música Un movimiento Y Una voz Del pueblo Que nos interpela Que nos Siempre nos está Diciendo algo Ojo Desde la ironía O desde el dolor El otro día Entrevisté también A otra Interprete De Edith Piaf En Chile Que es Rani Murat Y claro Yo investigando Supe que tú también Años antes Habías trabajado En la San Sebastián Con el ensamble De De música Que dirige Sebastián Errazuriz Al Edith Piaf También Sí Yo tengo ahí Una conexión Porque mi abuelo Teniendo unos 16 años Peleó en la primera Guerra mundial Por Francia Tengo el hermano De mi padre Que vivió en Francia Ellos fueron exiliados Se quedaron en Francia Entonces yo tengo Una conexión Con Francia Y también Y también Tengo una sensación Esto es muy Personal De que Hago ahí Un paralelo Porque he cantado A Edith Piaf Y he cantado A Violeta Parra También Yo tengo la sensación De que estas dos mujeres Tienen ahí Algo en común Como un sufrimiento Muy esencial Como algo Un dolor muy Que convergen De alguna manera Me encantaría En algún momento Hacer como Este dueto Digamos De hacer un poco Del repertorio Que hacía Edith Que en realidad Ella era más bien Intérprete Y Violeta Que era Investigadora Y también Compositora Y también Lo puedo Nexar con Otro disco Que sacasteis De Gabriela Contextos De Gabriela Mistral Y Donde también La La maternidad El ser madre Gabriela Mistral También lo ve Desde ciertas áreas También como Desde lo sagrado Hasta el sufrimiento Que trae Que conlleva Yo creo que Ellas tienen Mucha experiencia Justamente Con Con los más vulnerables Con Con los necesitados Y con los que Finalmente Son los más sabios Para mi gusto Ellos son los que saben Porque ellos son los que Tienen la experiencia Entonces claro Hablar de Violeta O hablar de Gabriela Ellas Han sido como Quienes nos han revelado Cuál es la realidad Que vivimos Entonces yo creo que Por eso es tan interesante Y tan importante Leerlas Y traerlas Siempre Yo hoy día Estoy leyendo Un libro De Gabriela Mistral Que se llama Bendita mi lengua sea Que es un libro Maravilloso Que son Son sus experiencias Son sus vivencias Y es impresionante Porque Leerlo Es decir Está increíble Esto pasaba En este tiempo Y está pasando Hoy día Bueno En relación A la educación En relación A la maternidad Lo triste De que estamos Todavía Todo es vigente Y es volver Es volver A la esencia Es volver A la naturaleza O sea Estamos en una ciudad Sumamente Encementada ¿No? En donde Cambiamos Las plazas Los ríos Por los moles Entonces Nos han De alguna manera Alcoholizado Embriagado Con esta Necesidad De consumo Que finalmente Lo que ha logrado Es distanciarnos Y eso Nos ha debilitado Como comunidad Bueno Mencionas tú Que o sea Leía también En tu infancia Que erais Once hermanos Bueno Uno falleció Al poco tiempo Erais diez Tu padre Quedó sin trabajo En la época De la dictadura Y después Logró Tener trabajos Estables Y claro Me imagino Que mantener Diez hijos Diez bocas Que alimentar Más los adultos De haber sido Costoso Y esto que Mencionas De los viernes El día del mate Esa reunión Ahí te conectaba Realmente Con la reunión Con el Conversar El canto La tradición oral Que es tan importante Yo creo que Es importante eso Y yo creo que También lo que nos Contuvo Y nos sostuvo También fue Tomar esto Con mucho sentido El humor Yo creo que El humor Es una herramienta Hoy día Fundamental Y también Nos obligó De alguna manera A organizarnos Las dificultades Te ayudan a organizarte De otra manera Para ver Cómo sales adelante Y a ser creativos Y a ser súper creativos Yo creo que Evidentemente Por ahí Las canciones También tienen que ver Con eso Pero Mi mamá Claro Iba a la feria Yo la acompañaba Y sacar De los restos Que quedaba Porque a veces O las frutas Más podridas Pero a nosotros Para eso Para nosotros Eso No era Era normal No era algo Como que terrible O sea Porque mi mamá Sabía muy bien Cómo Presentarnos eso ¿No? Cómo ofrecernos eso Pero te sentías tú Como niña Así como que En tu casa Faltaban cosas Veías a otras No lo sé Cuál fue tu ambiente De crecimiento En cuanto al colegio Es curioso Porque Mientras yo lo viví Claro A veces Cuando me invitaban Mis compañeras Mis compañeras Tenían jamón Y para mí Era una cosa Así como ¡Wow! ¡Qué rico! A mí me gustaba Ir a la casa De mis compañeras Porque había Cosas ricas Para comer Pero nunca Nunca lo sentí Como que en mi casa No tenía eso Y que fue terrible Yo lo veo hoy día Hoy día Si lo miro Claro Teníamos una Tremenda carencia O sea Yo creo que Comí jamón Cuando tuve tifus Porque Eran las cosas Que podía comer Y era algo Que se guardaba En el refrigerador Y que nadie más Lo podía comer Porque Era imposible Comprar eso Pero no lo viví Como algo Terrible Yo creo que igual Por supuesto Que todas esas Carencias Me hicieron De otra manera Ser quien soy ahora Me trajeron Otras vulnerabilidades ¿No? Fui frágil En muchas situaciones Pero en ese momento Yo no era consciente Porque Yo tenía que estar fuerte Para otras cosas ¿No? Que es lo que sucede Hoy día Hoy día tenemos Que estar fuertes Y en otro momento Más adelante Tendremos tiempo De procesar Todo lo que estamos viviendo Hoy día No podemos hacernos Demasiadas preguntas Tal vez O Dios Por lo menos Yo no tengo esa capacidad Yo siento que hoy día Tenemos que vivir Este momento Y enfrentar este momento ¿Tú crees que El mostrarse Mostrarnos vulnerables A veces Te hace Mostrarte más frágil Menos Fuerte a los demás? Es que yo creo Que la fragilidad Yo la No la fragilidad Sino que la vulnerabilidad Yo la veo En el sentido De no mostrar Tus fragilidades Yo pienso que El mostrarse Tiene que ver Con que uno Tiene la fortaleza Para contenerse ¿No? Si tú muestras Tu tristeza O tu rabia Es que estás preparada Y estás fuerte Para enfrentarla Cuando uno las guarda Entonces sí Creo que estás Débil O vulnerable Lo veo Al revés quizás Sí, sí, sí Como que te muestra Más vulnerable En el sentido De debilidad Claro Como que Te proteges ¿No? Te pones Tus defensas Estamos con Magdalena Matei Cantautora Que nos Reconecta Con las raíces Con el folclor Con la música Latinoamericana La música popular Aquí Nuevamente Y para nuestra comunidad Nuevamente Vamos a poner Un tema De Magdalena Matei ¿Cómo está Fernando Para poner ¿Quién? Para poner La página ¿Sí? ¿La página de quién? O sea El YouTube Te lo mandé Por WhatsApp Vamos a ver Vamos a darle Unos minutos La canción Las improvisaciones En vivo Vamos a escuchar Un tema ¿Quién? ¿Nos puedes adelantar? ¿De qué se trata Este tema Es justamente Habla de De la muerte ¿Sí? ¿De qué pasará Con quienes se quedan? Tiene que ver Justamente Con esa relación Que tenemos Con la muerte ¿Se va a ver ahí La imagen? Si estoy muriendo ¿Quién? ¿Quién Encontrará Mi alma Tan lejos ¿Quién Recordará Mis pensamientos? ¿Y quién Se dormirá Aquí en mi lecho? ¿Quién dirá Que fui Su amor Eterno Y quién Se quedará Con mis zapatos ¿Quién celebrará Mi aniversario? ¿Y quién Encenderá La luz Del patio? ¿Quién ¿Quién Me llevará Al mar abierto? ¿Quién Al mar abierto? ¿Quién Sabrá De mí ¿Quién Sabrá De mí Si estoy Muriendo? ¿Y quién Se dormirá Aquí en mi lecho? ¿Quién Me rezará ¿Quién ¿Quién Hará El duelo? ¿Quién ¿Quién Desvelará Buscando Vida Entre mis Huesos? ¿Quién ¿Quién Me llevará Al mar abierto? Al mar abierto? ¿Quién Hará Cenizas De este cuerpo? ¿Quién ¿Quién Me llevará Al mar abierto? Al mar abierto? ¿Quién ¿Quién Hará Cenizas De este cuerpo? ¿Quién me llevarás. Y volvemos aquí nuevamente con este sabor dulce de esta música, de esta melodía, de estas letras, de qué es lo que dejaremos cuando desaparezcamos. ¿Hay alguien en particular a quien tú dedicabas este tema o que se te parecía? No, la verdad es que van apareciendo obviamente los más cercanos, pero finalmente se termina en algo, como te decía anteriormente, universal. En el momento en que uno canta esta canción, ya no es tuya, ya le pertenece a los demás y por ahí la gente se acerca y se acuerda y dice, me acordé de mi tía o me acordé de mi hermano. Y eso es bonito, como lo que pasa con la música, como el diálogo, lo que nos permite poder acercarnos a las personas, tanto físicamente como no. Porque ya esto vuela y ya no te pertenece. Entonces creo que cuando pienso ya pienso en algo que ya me supera, que tiene que ver con todas las personas, con toda la humanidad. Sobre todo esperando que a alguien le haga sentido. ¿Y personas que se hayan ido de tu vida, que ya no están aquí presentes en cuerpo y que también a ellos tienen alguna influencia o permanecen de alguna manera en tus letras? Por supuesto, por supuesto. O sea, además que como soy de una familia numerosa, son muchos los que han partido. O sea, desde mis tíos, mis abuelos, mi papá, una sobrina, son muchas las personas. Entonces tengo mucha conexión, por supuesto, con ellos. Pero también creo que se me abre el corazón y yo creo que la música en ese sentido es muy poderosa. Porque es impresionante la capacidad que puede tener nuestro corazón en ese sentido de poder abrirse a una diversidad y a una cantidad impresionante de posibilidades. Eso es verdad. Y al final sí, la vida está llena de posibilidades. Y por lo mismo, y la conciencia que está habiendo en este momento también, también es importante llevarlo a la comida, a los alimentos. Y qué más rico que estos bombones de fruta, hechos a mano, chilenos, de confección chilena por un chef chileno, Pato Escanilla, Patricio Escanilla. Los voy a abrir para que veáis la presentación preciosa que tiene. Y vamos a, obviamente, saborearlos. Voy a mostrarlo ahí en cámara. A ver, tú dime si se ve, Fernando. Sí se ve. Y esto también nutre, es parte de... Sí, completamente. Y aquí no hay muchos niños, así que puedes comerte los que quieras. Oye, están muy bonitos, ¿eh? Están preciosos. Voy a escoger este, que no sé de qué será, que le podríamos preguntar. A Pato Escanilla, con el que vamos a establecer una conversación telefónica ahora, que nos va a hablar de su pyme. Voy a probar. Boqueto. Vamos a probarlo a la vez que conversamos con él. Hola, Pato, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, aquí vamos a degustar estos bomboncitos. Cuéntanos de qué se trata esto que vamos a comer ahora, para que sepamos. ¿Esto no es envoltorio? Bueno, Boqueto es una confitería de autor, que es una creación, pero vamos a hacer cosas que son diferentes, lo más saludables posible. Somos, principalmente, endulzamos con fruta. Lo que tú tienes ahí es una lámina de fruta natural, sin preservante, sin azúcar añadida, señorita, solamente con el cursor de la fruta. Pero súper dulce esto, ¿no? El que me estoy comiendo, no logro identificar el sabor, como medio maracuyá. De una a la boca, como la menor de once hermanos, con la ansiedad me la comí entero. Bueno, pero esa es la idea de comer solo de una. Delicioso. El amarillo es de miña, y la miña es un fruto que es muy dulce. Está relleno con un cacao al 60%. Entonces, encontraste el sabor del amargor del cacao con la lámina de fruta que es dulce, y eso produce esta como carnaval en tu boca aquí. Muy agradable. Muy rico se pasó, te pasaste. ¿Cómo te puede ubicar la gente? ¿A través de qué página? Bueno, esta página es www.boqueto.cl, con K y con una T, boqueto, que es un concepto japonés de darse un respiro, darse un momento para uno, y va a dejar la mente en blanco, y ahí uno puede disfrutar del boqueto. Esa es un poco la idea de la marca. Qué bueno. Está ahora mismo saliendo todo en Instagram o en la web. Se ven las imágenes ahí. Entonces, en Instagram, ¿cómo te puede seguir la gente? En Instagram se sigue con arroba.boqueto.confiteria.cl. Es nuestro Instagram. Vale. Y para comprarlos, ¿vas a una tienda o se comunican contigo? ¿Cómo funciona? Hay varias tiendas que nos están apoyando. Estamos en 10 puntos más o menos que nos pueden seguir en nuestra página, que ya se han publicado en www.boqueto.cl. Estamos en distintos comunes, distintos puntos, donde nos han dejado estar en nuestro lugar, en nuestro espacio ahí, en nuestra escaluga, en nuestro boqueto, en nuestros bombones de lámina de fruta. Gracias, Pato. Esto veo que, bueno, funciona muy bien para la gente que es diabética, bueno, además de todas las personas que queremos cuidarnos más y que sabemos que el azúcar es un veneno para el cuerpo, aunque bueno, de vez en cuando un poquitito. Pero bueno, ¿qué mejor que comerlo y saborearlo de manera natural? ¿Sin gluten? Eso quiere decir que también todas las personas que son ciliáticas, ¿no? Como que es más tipo vegano. Mira, estamos sacando una línea vegana ahora el 1 de diciembre, que son 100% vegetal. Los que tú estás probando ahora tienen leche, por lo tanto no entran en la categoría. Vale. Pero estamos sacando ahora uno con manteca de alcado y va a estar listo esa edición en diciembre. Y lo otro es que son 100% naturales, estamos certificados sin gluten por COASEL, que eso también es importante. Y no ocupamos ni preservantes, todo es 100% natural y artesanal. Lo hacemos a mano, uno a uno, lo vamos volviendo. Eso. Entonces también es un valor agregado de un producto súper sano, natural y artesanal. Muy, muy, muy elegante. Voy a mostrar, bueno, ahí seguramente las imágenes se ven más bonito, pero muy bonito el diseño, un bonito regalo para dar también ahora que se acercan las fechas de Navidad, que bueno, obviamente hay que fomentar no el materialismo, pero qué mejor que sí el comercio local, chileno, y siempre es bonito también hacer un regalito a alguien que queremos y unos bombones siempre endulzan la vida, ¿no? Sí, siempre darse un pequeño respiro, un regalo muy agradable, porque comerse un poquito para comerse algo más sano y que te dulce el momento. En esta época también que estamos pasando siempre es bueno darse un respiro y un momento dulce. Bueno, Pato, muchas gracias. Va a quedar grabado este extracto en la fanpage de Radiolab Chile en Instagram para que haya etiquetado tu página y muchas gracias por este obsequio. No, muchas gracias a Divo y a Mar, François, muchas gracias a todo el equipo. Vale. Feliz de estar nuevamente. Vale, nos estamos viendo. Chao, chao. Bueno, chao, chao, gracias. Y vamos finalizando nuestro programa de hoy, de nuevamente, que se nos hace como siempre muy corto, muchas cosas que hablar, que abordar. Hoy teníamos a Magdalena Matei y dentro de este programa tenemos un punto que es buscar el significado etimológico de Magdalena. ¿En serio? Sí, tengo una página que voy a pedir que empiecen a ser mis auspiciadores que se llama Misabueso. Es así como un poco un juego también. Dice Magdalena que viene del hebreo, que significa torre, que podría interpretarse etimológicamente como aquella que viene del pueblo de la torre. El nombre se hizo popular entre los devotos cristianos gracias al personaje bíblico de María Magdalena, de quien se dice era una mujer dada a los placeres manales y amantes de las fiestas, la cual luego de escuchar a Jesús predicando se sintió tan arrepentida que decidió cambiar y convertirse en una de sus discípulos. Dice de personalidad de Magdalena que es amante de la moda. No eres amante de la moda. No soy apegada a eso. El arte y algunas otras frivolidades. ¿Hay alguna frivolidad? Bueno, dice Magdalena que es muy emotiva a la hora de amar. Sí, eso sí. Eso sí. Lo cual la hace ser una persona admirada. A menudo termina estableciéndose como un viejo amigo. A ver, ¿cómo fue el último? Que al final tus amores son viejos amigos, alguien que ya conocías en tu vida. Quizás. Es dueña de una inteligencia superior, oculta una naturaleza apasionada y escondida bajo una apariencia reservada y metódica. Qué divertido. O sea, podemos encontrar que hay una tigresa debajo de ti. Dice variaciones del nombre Magdalena, Magda, Marlena, Marlén, Malena, Madelena. ¿Te llaman de alguna otra manera? Maida. Maida. Magda, Magda. Esos son los dos nombres que más se usan, sí. Y te invito ahora, Maida. Ya. Muy bien. A encender esta velita enviando un mensaje a nuestra comunidad de Nuevamente o a la gente que nos está escuchando en Radio Lab Chile, al país, a Santiago, Chile. ¿Solo uno? Bueno, si quieres tienes dos o tres, sí, tú los que quieras, aprovecha. Sí. Hay dos cosas que se me vienen ahora en estos momentos tan revueltos, no puedo prenderla. Sí. Se me viene pedir un cese a la violación de los derechos humanos, con urgencia. Y se me viene la posibilidad de un reencuentro, como familia chilena. Las distancias están tan agresivas, estamos tan distantes, han pasado tantos años, de poder encontrar una ruta para que mucho tiempo más eso pueda ocurrir. Porque eso no va a ocurrir ahora ni mañana, pero al menos encontrar por dónde avanzar. Eso. Vamos a dejar aquí esta velita para ello. Sí, ojalá que los derechos, las violaciones de los derechos humanos dejen de hacerse cada día, porque eso realmente duele, a mí me duele también y me destroza el corazón. ¿Hay alguna canción que quisieras regalarnos así a capela si te nace, una letrita? Cuando caiga la lluvia, se llevará todas las sombras, la luz alumbrará tu pecho herido que se asoma. Un rayo alcanzará ese dolor que te aprisiona y el viento arrancará el veneno de tu alma. Algo cortito. Por eso misma, más información en centroexperiencial.com o al 569-8899-6232. Y podéis ir también a pasar una nochecita o dos noches al Cajón del Maipo, a la comuna de San Alfonso, al pueblo de San Alfonso, a Refugio Montaña Sagrada. La montaña sagrada, lo podéis encontrar en Booking, un espacio rústico, muy lindo, con piscinita y para un poco para refrescarse de este calor y disfrutar de la tranquilidad de la montaña. 569-7766-4588 y ahora sí nos vemos el viernes con un invitado que también tenemos aquí. Y muchas gracias Magdalena por tu música, por tus letras, por tu entrega y por tus flores. Son internas las flores. Gracias, muchas gracias por el espacio. Ay, guapo. Este programa es presentado por Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación. En Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.